Te veo una pila de cojo 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 Pero también yo quiero estar Y si yo vengo también Yo me uno para que sea más Veo una vida de gozo y no te dejo en nada Para decir viejo niño Te veo más para allá Que aquí nada será Más para allá de acá La gente está diciendo en la calle Que querés me toquear Para que salí conmigo a mi tienda Mami Enciename cada ilíquida Veo una vida de gozo y no te dejo en nada Te veo más para allá Más para allá de acá Ella es el ser de mi Andamos encima de mi Ella quiere bailar con yo Con Beto, con Ricky y conmigo también Veo una vida de gozo y no te dejo en nada No, 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 no Te veo más para allá Más para allá de acá ¿Cómo te gusta la fiesta? ¡Cieta! Acá en las seis de la mañana Fíjese para consumirla De mi música guana ¡Guana! Nada decime o niño Nada decime o Nada decime o Ahora Mano maría mi lobo Ahora Mano maría mi lobo ¡Sí! Mano maría mi lobo Mano maría mi lobo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! En la consumidera, a las seis de la mañana En la consumidera, a las seis de la mañana En la consumidera, a las seis de la mañana Y ahora es cuando es En la consumidera, a las seis de la mañana Y ahora es cuando es En la consumidera, a las seis de la mañana Y ahora es cuando es En la consumidera, a las seis de la mañana Y ahora es cuando es Verdad con su lidera, para hacer la mañana Buenos Aires, América, el 16 de Cuba se llama Chimbote, joder, chelín, 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 chelín Nos vemos en Chimbote, el 16, ahora, mi amigo, ay yo, si la veo y si la compro, por eso tengo la cabeza que me echa humo, tengo la cabeza que me echa humo Si la veo, yo la compro, si la compro, yo la consumo, por eso tengo la cabeza que me echa humo, tengo la cabeza que me echa humo Si la veo, yo la compro, si la compro, yo la consumo, por eso tengo la cabeza que me echa humo, tengo la cabeza que me echa humo Ay suave, tú sabes como vengo yo, tú sabes como estoy yo, tú sabes como estoy yo Mira como vengo, mira como oso, quítate que vengo peligroso mamá Mira como vengo, mira como oso, quítate que vengo peligroso mamá Mira como vengo, mira como oso, quítate que vengo peligroso mamá Mira como vengo, mira como oso, quítate que vengo peligroso mamá Uy 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 Lo que pasa es que ya me lo quiere cantar Uy 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 Aguanta, aguanta un momento, que se me queme el instrumento Ahora sí, fa, uy 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 Tremendo ragueteo Tremendo ragueteo Ahora, uy uy uy, que se toqueo Tremendo ragueteo Tremendo ragueteo Tremendo ragueteo Tremendo ragueteo Y ahora estoy yo Y ahora Y ahora estoy yo Día 16, estamos en la Gran Gubaná, en Chimbote Ok, día 16, estamos en Chimbote Con Charlie Producciones ¿Se perdió que no? Charlie Producciones, ¿no? ¿Con quién?